Candelo, Candelo, Candelo Montalua Yo llamo a Papa Candelo, jefe de todos los luas Yo llamo a Papa Candelo y lo llamo de más allá Candelo, Candelo, Candelo Montalua Candelo a rimbo de palo, Candelo va a trabajar Candelo, candidlo, Candelo, Candelo Montalua Candelo Montalua, Candelo va a trabajar Que de viva Candelo Papá le va Candelo, 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 Candelo Montalua Candelo, 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 Candelo Ay, llámame a Candelo Luan, Candelo, Candelo Ay, no te juegues con Candelo, Candelo, Candelo Porque te puede quemar, Candelo, Candelo Hoy Candelo me llamaba, Candelo, Candelo Candelo Matabaca, Candelo, Candelo Hoy Candelo me llamaba, Candelo, Candelo Candelo Matabaca, Candelo, Candelo General Cantelo, General Cantelo Voy a cantar un general, jefe de todos los guagas General Cantelo, voy a cantarlo con tal guagas General Candelo, General Candelo Ni el agua ni el fuego podrán detener Llegó la tempestad de Candelo Celifre Porque ni el rayo ni el trueno lo podrán vencer Llegó la tempestad de Candelo Celifre Llegó, 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 se despeje Llegó la tempestad de Candelo Celifre Pues donde está Candelo, Candelo de fe Llegó la tempestad de Candelo Celifre Macho, macho dice candelo, vuélvelo a, vuélvelo a, y arriba de palo, guayama, 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 guayama. Y arriba de palo, guayama, 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 gu voy a buscar. O el candelo, vélmelo a, donde está el candelo, voy a llamar. O el candelo, vélmelo a, o candelo, vélmelo a, y al ritmo de palo, voy a llamar. Y al ritmo de palo, voy a llamar. Voy macho, macho, voy a buscar. Voy a llamar macho, voy a buscar. Voy macho, guayamá, voy macho, guayamá, voy candelo, vélmelo a, y al ritmo de palo, voy a llamar. Dónde está el cuero, voy a buscar. O el candelo, vélmelo a, macho, macho. Ay, ay, quiri, quiki, canto, mi gallo. Ay, quiri, quiki, canto otra vez. ay, vélmelo a, cristiano, eh, el candelo, eh, 阿, elcüero, tr Yi, el candelo, el candelo, se haga. Ay, yo llamo a papa, o cadelo, ay, yo llamo a menio esca, ay, yo lo llamo, yo lo llamo, cielo, ay, yo lo llamo a travar, cielo, ay, que venga a papá, cangeelo, ay, que venga a papá, ¡Gracias! 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 ¡Au ekat�도! ¡Gracias! 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 El Alcantero, va a subir, el Alcantero, ya llegó, como Luan, aquí está, el Alcantero, dice Tapia, el Alcantero, va a pasar, el Alcantero, como Luan, pide Tapia. El Alcantero, va a pasar, 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 el Alc Suenan tambores naciendo el día Y en los yayales brinan las aves de melodía Candero tiene un sorprendido Candero tiene un sorprendido Hay levantamiento de hoy en la noche No voy a cambiar los buenos y vestir Pa' que el candelo no me reproche Candero tiene un sorprendido Candero tiene un sorprendido Candero tiene un sorprendido Candero tiene un sorprendido Hey palo en Ikeina, no lo oigo sonando Y el mensajero se pega un trago y se pega un tabaco Candero tiene un sorprendido Candero tiene un sorprendido Candero es, candero es lo a Candero es, candero es lo a, candero cuando llega candero dice tapia Candero es, candero es lo a, candero cuando llega candero dice tapia Candero es, candero es lo a, candero cuando llega candero dice tapia Candelo E, Candelo A, Candelo cuando llega a Candelo, dice tafía Machete Gile, Machete Gile, Machete Gile Llama a Candelo, Candelo se difue Gracias a la misericordia, la 21 división Oye, yo llamo a Candelo, óyeme el nombre de Dios Machete Gile, Machete Gile, Machete Gile Llama a Candelo, Candelo se difue Oye, yo llamo a Candelo, a la hora que yo quiera Candelo pide candela, pa' sacar el mar pa' afuera Machete Gile, Machete Gile, Machete Gile Llama a Candelo, Candelo se difue Ay, Candelo pringa uno, oye, Candelo pringa dos Si Candelo se dispone, Candelo lo pringa to' Machete Gile, Machete Gile, Machete Gile Llama a Candelo, Candelo se difue Cualquiera no quiere ver, Cualquiera no quiere ver Cualquiera no quiere ver, a Candelo enconado Con su machete en la mano, y un pañuelo colorado Machete Gile, Machete Gile, Machete Gile Machete Gile, llama a Candelo, Candelo se difue Y a la división, Candelo, yo lo llamo y lo venero Gracias a la misericordia, a San Carlos Barromeo Machete Gilé, Machete Gilé, Machete Gilé Llama a Candelo, Candelo se dice Óyeme papá Candelo, siempre le voy a llamar Ay Candelo, pide Candela, cuando vas a sacar el mar Machete Gilé, Machete Gilé, Machete Gilé Llama a Candelo, Candelo se dice Ay yo llamo a Candelo, Candelo se dice Ay yo llamo a Candelo, Candelo se dice Ay Machete Gilé, Candelo se dice Ay Machete Gilé, Candelo se dice Ay yo llamo a Candelo, Candelo se dice Ay Machete Gilé, Candelo se dice Ay Candelo eh, Candelo se dice Ay yo llamo a Candelo, Candelo se dice Ay Candelo eh, Candelo se dice ¡Ay, machete, guile! ¡Candelo, ser y fe! ¡Ay, machete, guile! ¡Ay, yo llamo a Candelo! ¡Candelo, ser y fe! ¡Ay, machete, guile! ¡Candelo, ser y fe!